Deberíamos hacerlo, incluso la gente que va a llegar hasta este aeropuerto. Muchas gracias por la información. Buenos días, Bolivia. Buenos días a todos ustedes. Demostramos un poquitito de actitud, tenemos que estar felices, así como estoy yo, en este sector de Chepiquipedia, que siempre presento libros, todo eso, pero hoy día estoy más contento, porque aparte de presentarte el libro, te voy a presentar aquí en Escrito Libro, estamos aquí con mi amigo, ingeniero agrónomo, cantante, compositor, chef, aparte escritor también, háblanos por favor de tu libro. Gracias, muy buenos días, Tieno, muy buenos días, Gatito, por acogerme. Este es un libro que estamos presentando en La Paz, es mi último libro, es un libro de cuentos, donde prácticamente los platos bolivianos son el pretexto para una historia. De esta manera, digamos, tratamos también de preservar nuestra tradición cultural a través de la literatura. Qué bonito, eso es lo bonito, que hay que ver libros que vayan más allá de la cocina, más allá de una receta, de repente con historia, de repente con ese humor que tiene el boliviano, que es picaresco. Qué lindo libro realmente, dedicado a quienes, a quienes tú les aconsejarías que compren el libro. A todos, porque creo que a todos los bolivianos nos gusta comer, ¿no? En La Paz, por ejemplo, tenemos un tipo de comida, en Cochabamba, tú lo sabes, hay otro tipo. Y el boliviano come con alegría, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta edición ya está casi terminada, a pesar de que la estamos presentando esta noche en Manca, trámite miga, ¿no? Porque la gente que ha leído mis otros libros, digamos, le gusta por el humor, por la sencillez con la cual se une la comida con las historias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿dónde va a ser la presentación de tu libro? La presentación es en el restaurante Manca, cerca de la Plaza Baroa, y está organizada por miga a las 7 de la noche. Manca, esto es de la Plaza Baroa, bajando un poquitito sobre Sánchez Lima. Exactamente. Qué lindo. Cuentos en la cocina, historias con misterio, de Pedro Guereca. Qué lindo libro, aquí hay un cuentito, cómo se ha creado el trancapecho, por ejemplo. Exactamente. Qué bien, muchas gracias por venir, Pedro, y no se olviden que en este sector vamos a siempre darles consejos de chef, vamos a tener invitados, ¿no? De todas maneras, la gente que quiera adquirir el libro, ¿dónde puede adquirirlo? Bueno, vamos a, van a estar en las librerías, está en la Binoteca y Pan, y después también a través de miga seguramente vamos a poner un puesto, ¿no? Pero va a estar en las librerías. Va a estar en las librerías, qué lindo libro. Este es tu tercer libro. Mi tercer libro. Sí, yo he tenido la oportunidad de poder haber leído otro libro, el Lajo y Bechamel, ¿no es? Y aparte de eso, también tenías otro libro que lo hiciste en otro país, si no me equivoco. Sí, bueno, tengo dos libros en Italia, pero son cuentos para niños. El segundo es más que todo un artículo de investigación que se llama Crónica de un falso conejo adulterado. ¿Cómo? Creo que hay un falso conejo adulterado. Sí, con el cual he ganado el premio Eduardo Avaro 2018 porque es una investigación de cocina y la parte del glutamato monosódico, los efectos. Y a la gente, digamos, le interesó muy especialmente a los cocinadores, como tú sabes, hemos hablado de esto además, en Tarija cuando se encontró, sobre la salud alimentaria, ¿no? O sea, porque la cocina va más allá. Y justamente yo te agradezco por eso porque tú, digamos, más allá de las recetas, de las performance, siempre te estás preocupando porque tú también has escrito libros, recetas. Entonces estamos ahí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, este es un, como se dice, un consejo a todos, ¿no? Que también hay que leer la historia de los platos. Tiene que, de repente, leer todo lo relacionado con los platos porque eso va a alimentar nuestra gastronomía, va a alimentar nuestra cultura. Y muchas gracias, Pedro. Gracias por venir. Gracias, hermano. Un placer siempre estar aquí. De esta manera, terminamos el sector de Chefquipedia. ¡Gracias!